¿Qué tipo de residuos están encontrando? ¿Muchos vecinos se acercaron? Sí, bastante. Cuesta siempre que se sumen porque no es fácil, obviamente se entiende, son un sábado un día de trabajo, otra gente que también descansa, entonces se complica que se sume mucha gente, pero siempre hay gente que se involucra y que quiere participar, eso lo agradecemos. ¿Hombres, mujeres y de distintas edades? De todas las edades, tenemos desde un chiquito, muy chiquito, muy pequeño, ahora está llegando un chico adolescente también del secundario que está viniendo y tengo una persona que está viniendo de Altagracia exclusivamente a limpiarme. Bueno, eso creo que suma también para ustedes, ¿no? Sí, sí, nos pone muy contentos que siempre se vaya renovando la gente, que venga gente nueva y que, bueno, esa es la idea, transmitir un poco de conciencia, educación y, bueno, mostrar un poquito que entre todos podemos mantener limpio nuestro ambiente. Bueno, Graciela, ¿cómo está viviendo esta jornada? Lindo porque está calentito acá. Está lindo el día, hoy justo les tocó un lindo día. Hermoso, sí. ¿Cómo fue que se sumó a este grupo? Porque lo sigo por Facebook, lo vi, me gustó mucho lo que hace, entonces dije, bueno, si uno puede hacer algo, a esta edad ya es como mucho que no podés hacer, pero me tiene mucha paciencia. ¿Por dónde vive usted? Yo vivo en Barrio El Canal. ¿Y se viene desde allá a cada zona que lo hace? ¿En qué lo hago? ¿En cada zona usted se suma, digamos? No, es la segunda vez que vengo, me... estaba media fiaca. No, andaba con dolores y bueno. Bueno, pero es un ejemplo también, ¿no? Sí, cuando uno tiene los 70 es como que ya le pesa. Pero es algo que le preocupa, ¿no? ¿La limpieza en la ciudad? Mucho, mucho. No, no, no... Me enoja, no me da lástima, me enoja. ¿Y siempre lo vio en todos estos años? Siempre lo vi, pero siempre lo hice en mi casa. Yo tengo un pozo de lombrices que sacó tierra, entonces todo lo orgánico va allí. No tiro nunca nada húmedo. Comida tengo los perros en la vereda. Y los papeles. Bueno, Julián, siguen, ¿no? Trabajando y concientizando a los vecinos. Sí, es la idea. Siempre que podemos hacemos alguna charla. Ahora después de las vacaciones vamos a estar hablando en las escuelas, que se sumen. Bueno, y priorizar ahora en el mes de la Pachamama, cuidar nuestra tierra, nuestros lagos, nuestros ecosistemas.